No tengo un carro No tengo una maestría No tengo muchas cosas Que otros tienen hoy en día No tengo una tele No tengo un sofá Ni siquiera tengo novia Con quien los pueda disfrutar No tengo sentimientos No tengo un corazón Y cuando algo sale mal Siempre pierdo la razón Pero lo que tengo Te lo doy Pero lo que tengo Te lo doy No soy igual a todos No bailo reggaetón No estudié en el extranjero Vengo de Torreón No tengo tantos seguidores No soy muy popular Mis canciones son honestas No algo comercial No pienso lo que digo Pero me gusta hablar Pero me gusta hablar Mis palabras son cuchillos Que apuntan a matar Pero lo que tengo Yo te lo doy Pero lo que tengo Yo te lo doy Yo te lo doy Jamás he escrito un libro No tengo una marca Casi no tengo amigos Prefiero a soledad No tengo más ideas No me logro inspirar No me logro inspirar Mi vida es un sencilla Nada espectacular No tengo un sencilla No tengo un grupo fijo Soy nómada social Odio el status quo No me van a etiquetar Pero lo que tengo Te lo doy Pero lo que tengo Te lo doy Pero lo que tengo Te lo doy Pero lo que tengo Te lo doy